Bien dicen por ahí que para el amor no hay edad y ahora Lourdes Munguía, se tomó este dicho muy a pecho. Esta actriz siempre había dado a conocer que a ella le gustaban más jóvenes, pero que tenía muchísimo cuidado para no convertirse en una sugar mama. Sin embargo, hoy por hoy tiene el puesto número uno, al salir con Brahman Castañeda, el ex guapayazo que es 40 años menor que la actriz. Al parecer esta relación va tan en serio que ya están pensando en casarse. Dicen por ahí que el más ilusionado de hecho es Brandon, quien se salió de la agrupación Guapayazos, porque según sus propias palabras él quería emprender nuevos proyectos en solitario, pero ahora para poder asegurar su futuro gracias al programa Hoy, ya lo consiguió. Con tan solo 20 años de edad y muy pocos años de carrera, a Brandon le urge cerrar su relación con un acta de matrimonio, ya que se le ha visto de la mano de Lourdes Munguía, paseando por el registro civil pidiendo información. Varios medios de comunicación aseguran que a Brandon le urge casarse con Lourdes y así trabajar en una telenovela con la sexagenaria, a quien al parecer él ya le pidió que moviera sus influencias para que pudieran seguir juntos. Por su parte, la actriz de telenovelas como Cuando me enamoro ha dicho en repetidas ocasiones que a ella le encanta tener parejas jóvenes, ya que según ella la revitalizan. Supuestamente ella manejaba un rango de 10 años de diferencia, pero ahora es ella misma quien rompe sus reglas, ya que le triplica la edad a su actual pareja. A pesar de que estamos en una época donde se dice que la mujer y el hombre pueden andar y tienen el derecho de tener una relación con quien se les plazca, el público se nota un poco inconforme con esta relación entre Brandon y Lourdes, no solamente por esa gran y enorme diferencia de 40 años que existe entre ambos, sino por el negro historial que tiene Brandon, quien ha sido muy protegido de la productora Andrea Rodríguez. Recordemos que Brandon tuvo una destacada participación en Guerreros 2020. En su paso por TV Azteca, él se convirtió en la pareja de la Bebeshita, quien brincó a la fama gracias a su participación en el programa Enamorándonos. Después la Bebeshita dio a conocer que terminó con Brandon, ya que había mencionado que él trabajaba en un antro de mala fama. Daniela Alexis, nombre real de la Bebeshita, también dijo que Brandon era un mantenido, asegurando que a pesar de que él trabajaba, nunca tenía dinero y ella siempre terminaba pagando las cuentas. Estos son tan solo algunos de los obstáculos que debe superar Lourdes, pues seguramente ya le está patrocinando una vida completamente diferente a Brandon, quien ahora, cada vez que ve una cámara de televisión cerca, quiere besar a Lourdes sin mayor contratiempo. ¿Realmente que no se da cuenta de que Lourdes Munguía puede ser su mamá o hasta su abuelita? Vale la pena mencionar que incluso la también modelo tiene el doble de años de actriz que Brandon tiene de vida. Brandon y Lourdes fue la primera pareja de Eliminados en el concurso de baile que se está realizando actualmente en el programa Hoy. Ahí es donde nació esta extraña y diferente relación, luego de que en pleno programa en vivo él la besara. Brandon inmediatamente se dio cuenta de que esto le funcionó, ya que le llamó la atención a todo el mundo, por lo tanto lo va a seguir repitiendo infinidad de veces. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.